Hola, soy la profesora de Ciencias, Joana Castro del Castillo. Usted se preguntará, ¿cuál es la importancia de la clasificación de los compuestos binarios? Hoy lo descubrirá descifrando niveles y retos. Atravesará diferentes caminos donde deberá resolver, recolectar y acumular logros para pasar a la siguiente fase, hasta llegar al castillo donde podrá obtener el máximo poder. A lo largo del camino encontrará objetos que contienen información que le ayudará a comprender las etiquetas de los diferentes productos de consumo diario. Empecemos. En el nivel 1, debe resolver la clasificación de compuestos binarios por cantidad. Esta clasificación de compuestos se realiza según el número de elementos distintos que lo componen, definidos en binarios, ternarios y cuaternarios. Los compuestos binarios son los que están formados por dos elementos distintos. Por ejemplo, H2O, conformado por el hidrógeno y el oxígeno, conocido comúnmente como agua. Los compuestos ternarios, formados por tres elementos distintos, como el H2SO4, compuesto por el hidrógeno, el azufre y el oxígeno, conocido comúnmente como ácido sulfúrico, el cual es utilizado en algunos fertilizantes. Los compuestos cuaternarios, por deducción, son los que poseen cuatro elementos distintos, como KHCO3, formado por potasio, hidrógeno, carbono y oxígeno, llamado carbonato ácido de potasio, que se utiliza pulverizado como componente del extintor de incendios. Cada vez que usted identifique un elemento, debe decir a cuál clasificación pertenece. Esto hará que él mismo se transforme en el ícono que necesita recolectar para poder avanzar al siguiente nivel. ¡Adelante! N-A-C-L-Binario N-H-4-N-O-3-Cuaternario ¡Excelente! Muy bien. Ahora, si bien hay cuatro elementos en la fórmula, vemos como el elemento nitrógeno se repite, por lo que únicamente existen tres elementos, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. C6-H12-O6-Ternario N-A-V-A-P-O-4-Cuaternario Muy bien, así se hace. El nivel 2 es la clasificación de compuestos binarios por función. Durante el laberinto, encontrará puertas que le cerrarán el paso. Para continuar, debe decir el tipo de función al que pertenece el compuesto. La puerta se abrirá y podrá continuar con el recorrido de este nivel. Los hidruros están formados de un elemento metálico más el elemento hidrógeno, es decir, metal más H, por ejemplo, FEH2, hierro e hidrógeno. Los hidrácidos pueden ser acuosos o gaseosos. Los hidrácidos son compuestos formados por el elemento hidrógeno más un elemento no metal, es decir, H más no metal, por ejemplo, HCl acuoso o HCl gas. Los óxidos son compuestos formados por un elemento metálico o un elemento no metálico más el elemento oxígeno. Un óxido metálico sería, por ejemplo, el FeO, hierro más oxígeno, donde el hierro es el metal. Un óxido no metálico está constituido por un elemento no metal más oxígeno, como el siguiente, CO2, carbono más oxígeno, donde el carbono es el no metal. Las sales binarias están formadas por un elemento metálico y uno no metálico, por ejemplo, el sodio y el cloro al combinarse forman NaCl, otro caso es el potasio y el cloro que constituyen KCl. Los compuestos covalentes o compuestos entre no metales están constituidos por dos elementos no metálicos, es decir, un no metal más no metal, ejemplo, PCL4. Sea O, óxido metálico. Hdr, hidrácido, y es gaseoso. El sulfuro de cadmio, sulfuro de mercurio 2 y el sulfuro de plomo 2 se emplean en chips de computadoras como semiconductores. P4O6, óxido no metálico. BACL2, sal binaria. HI, hidrácido, y es acuoso. Este compuesto se utiliza como antiácido, AL o H3. Los compuestos son beneficiosos o perjudiciales según el uso que se les dé. A, I, H3, hidruro. Excelente. Has llegado al nivel 3, estabilidad de los compuestos binarios. De las familias que conforman la tabla periódica, solo los gases nobles son estables por naturaleza. Su mismo nombre lo dice, pertenecen a la nobleza. Semejantes a un reino al cual los otros elementos aspiran, su número de oxidación es cero. Los otros elementos tienen la posibilidad de alcanzar la estabilidad al cumplir la ley del octeto. Esta ley dicta que todos los elementos buscan la estabilidad teniendo 8 electrones en su última capa. En la tabla periódica de los elementos existen 8 familias o grupos. Otro aspecto que define la estabilidad de un elemento es el número de oxidación. Recordemos que es el número de electrones que cede o comparte un elemento para alcanzar la estabilidad. Para poder avanzar, debe considerar la posición de los elementos de un compuesto. Recuerde, en la fórmula química, el primer elemento posee carga positiva y el segundo posee carga negativa. Lo anterior hace referencia a la ley de la electronegatividad y al uso del número de oxidación. Esta información permite identificar cuál es la atomicidad de cada elemento en un compuesto. La atomicidad es la cantidad de átomos que tiene un elemento en el compuesto al que forma parte. Son pequeños números que aparecen como subíndices. Cuando en una fórmula química no vemos un subíndice, es porque su valor es 1. Lo anterior debemos relacionarlo a la estabilidad de la fórmula de un compuesto por medio de la atomicidad y el número de oxidación. Para verificar la estabilidad de un compuesto, usted debe aplicar el siguiente método. Atomicidad por número de oxidación. Esto aplicará para cada uno de los elementos que forman el compuesto. Para poder abrir las puertas del castillo y obtener la esfera de luz con el máximo poder, debe aplicar el método para identificar el número de oxidación que determinará la estabilidad del compuesto. Para poder abrir la primera puerta, aplique el método en el siguiente compuesto, NACL. En este caso, el sodio tiene un número de atomicidad 1. Luego se multiplica por el número de oxidación que es más 1. El resultado es más 1. En el caso del cloro, se multiplica la atomicidad cuyo valor es 1. Por el número de oxidación que cumpla con los aspectos de electronegatividad y estabilidad. En este caso, será menos 1. De todas las opciones que tiene el cloro, menos 1, más 1, más 3, más 5, más 7, la única que equilibra las cargas para que la fórmula del compuesto sea estable, para este caso, es menos 1. Y además, la posición del cloro en la fórmula es de segundo. Por tanto, le corresponde ser negativo. El resultado final no es el resultado de la multiplicación, más 1 por menos 1, igual 0, ni la comparación de las cargas, sino más bien, lo es, el número de oxidación que hayamos elegido para equilibrar las cargas. Para abrir la segunda puerta, debe resolver la siguiente fórmula de un óxido metálico, FeO. La atomicidad del hierro en este ejemplo es 1. Los números de oxidación son más 2 y más 3. En el caso del oxígeno, igualmente, tiene como número de atomicidad el 1, y como número de oxidación el menos 1 y el menos 2. El número de oxidación menos 1 del oxígeno se limita a la construcción de compuestos llamados peróxidos. Si lo que todo elemento busca es la estabilidad, y ésta se representa con el equilibrio de cargas, o sea, 0, ¿por cuál de los números de oxidación debería de multiplicarse en el caso del hierro y del oxígeno para que este compuesto sea estable? En el ejemplo anterior, hierro, Fe, atomicidad 1, multiplicado por los números de oxidación más 2 más 3, y el oxígeno con atomicidad 1, multiplicado por el número de oxidación menos 2, obtengo como resultado en la posición del oxígeno menos 2, y en la posición del hierro más 2. El resultado final no es el resultado de la multiplicación más 2 por menos 2 igual 0, ni la comparación de las cargas, sino más bien lo es el número de oxidación que hayamos elegido para equilibrar las cargas. ¡Excelente trabajo! Ya ganó la esfera de luz, que le da el máximo poder. Veamos, ¿qué aspectos fundamentales para la clasificación de los compuestos binarios contiene la esfera de luz? Nivel 1. La clasificación de los compuestos por cantidad de elementos distintos, binarios, ternarios y cuaternarios. Nivel 2. La clasificación de los compuestos por función, hidruros, hidrácidos, que se dividen en acuosos y gaseosos, óxidos que pueden ser metálicos y no metálicos, sales binarias y compuestos entre no metales o covalentes. Nivel 3. La estabilidad y el cálculo del número de oxidación de los elementos en un compuesto. Recordemos, que al cumplirse la estabilidad, podemos decir, el compuesto existe en la naturaleza. Gracias por acompañarme. Lo invito a seguir viendo los videos de Profe en Casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!